El día 27 a las 11 de la mañana para que podamos dar cuenta de este ejercicio. ¿Se siente satisfecho con este primer año, lo logrado en este primer año de su administración? Mi conciencia tranquila y agradecido por todo el personal y la sociedad de la feña de su paciencia y del reto que representa. Estaríamos nosotros conscientes que falta mucho, en cuatro años nadie va a poder resolver el 100%, pero también conscientes y agradecidos con la población de la paciencia de que se abrieron en Trecemas y el Ayuntamiento más de 255 acciones que también representan problemas de vialidad, problemas de acceso a viviendas. Pero hoy casi estamos a punto de terminar el 99% y la suerte de enero y febrero, que son los colectores mayores, pero sin embargo casi en su totalidad. Ahí está el dinero de la gente, las molestias, que las vean, que su dinero, sus impuestos, ahí están. ¿Invertido? Ahí está invertido. Y sabemos que tenemos que planear, sí, que tenemos que integrar obras en los polígonos, que probablemente los calendarios nos permitan equilibrar fechas para que podamos incorporar las obras que demanda la ciudadanía, sin afectar tanto, pero sí, por lo menos, hacer las obras que se requieren. Hay trenajes colapsados, fugas de agua, baches. Nosotros, en la inversión que se hizo en todas las opciones, rebasan las 743 entre obras y acciones de pintura, de limpieza, de aseo, de muchas acciones que tienen que ver, y se hicieron más de 743 acciones integrales, entre obra pública, entre acciones de pinta de puentes, guarniciones, limpieza, baches, etc. En un año, ¿cuántas por día? ¿Cuántas por mes? Ya no digamos las acciones que se tuvieron en el área cultural, más de 1.480 eventos culturales, y con esto Jalapa, fíjese que es curioso, se constituye como un número uno en un año de todo el país en eventos artísticos culturales de cerámicos y de capacitación cultural increíble, de un año. Dos, las acciones que se hicieron y que se tuvieron este año en eventos que tienen que ver con educación son impresionantes en coordinación con los programas de la IDEA, con los programas de la SED, con las acciones de trabajo, capacitación y preparación a diferentes edades. O sea, es un amplio trabajo, que no nada más va en agua, drenaje y pavimentos, es importante. Entonces, satisfecho sí, pero frustrado y atendiendo que tenemos que hacer más y más y más.